Ya. Hola Pablo, ¿nos podrías contar de qué se trata la toma del colegio? Claro, nosotros hicimos esta toma de esta ocupación el lunes en la noche por la insuficiencia del director de la resolución de los problemas. Anteriormente habíamos tenido dos tomas ya donde habíamos mandado los petitorios y el director respondió a sus petitorios y no cumplió en lo que hizo. Presionamos de todas las formas protocolares y burocráticas que nos decía el colegio y no se nos dio ninguna solución. Aparte de eso, denunciamos el maltrato laboral a los profesores, el maltrato psicológico que ellos tienen, ya que muchos profesores tienen licencia psicológica por lo mismo. Claro. Entonces, ellos también tienen un petitorio y nosotros apoyamos a ese petitorio con esta toma. Los profesores en este momento están en un paro de brazos caídos y los dos estamentos pedimos la destitución del director. También tenemos el apoyo del Centro General de Padres Apoderados que denuncia que el director es un director ausente con los apoderados, no tienen reuniones con los apoderados, no se presentan con los apoderados y es muy difícil conseguir una hora para atenderse con él. Mira, en general, ¿desde cuándo se viene dando esta ineficiencia de parte del director? Desde que asumió el director en julio del año pasado. En julio del año pasado, de hecho nosotros le habían mandado petitorio igual el año pasado, igual hicimos una toma el año pasado y no se cumplió absolutamente nada de lo que pedimos. ¿No solo es el director, sino que también la plana directiva? Incluimos a la jefe de UTP, que por el mal uso del horario y por no... ¿Pero la destitución solamente del director? Sí, la destitución del director, o sea con la jefe de UTP también. También, ya. Sí, con la jefe de UTP también porque los proyectos escolares no los cumplen. No los cumplen porque, por ejemplo, hay algunos niños que tienen diferencial que se les debería evaluar con un 50% de exigencia. Claro. Y ella dice que no, que ese niño es diferencial, que va al neurólogo, que al colegio le paga el bono de un neurólogo, tiene que ser evaluado con el 70% de los demás compañeros. Claro. Cuéntame eso de la higiene que me conversaste delante. Ah, sí, la infraestructura. Lo que pasa es que desde el año pasado nosotros venimos con que se rebalsan, el rebalse de los alcantarillados, donde las heces fecales salen al piso, donde sale un olor y unas infecciones tremendas que no son soportables y adentro juegan niños chicos, recordemos que el colegio tiene de kinder a cuarto medio, entonces los niños de primero y segundo básico juegan, no se dan cuenta de eso, adquieren infecciones, se enferman, el olor llega al casino del colegio y eso se hace insoportable. Por supuesto. Insoportable. ¿Funcionaba el casino en el momento en que sucedía eso de las heces? Sí, funcionaba el casino mientras estaba la heces fecal en el piso. Le daban acceso a los niños al patio cuando la heces fecal estaba en el piso. Wow. ¿Qué respondieron ellos ante esto? Obviamente el director ha visto esto. Sí, sí, dijeron que estaba en el proyecto, el año pasado nos dijo que el proyecto estaba en licitación y que se iba a arreglar el verano, para llegar ahora al 2014 con una mejora en los alcantarillados. Claro, en el verano del 2014. En el verano del 2014. Claro. Y no se hizo absolutamente nada, no se hizo nada. Llegamos en el 2014 y seguía pasando lo mismo, los días que era el calor, el olor era más insoportable, los días que llovía, estaba la heces ahí, no podíamos salir al patio, entonces es insostenible la educación en el colegio. A ver, ¿hasta cuándo va a durar esta toma? Es una toma indefinida, hasta que destituyan al director. Esa es nuestra meta de la toma, nosotros vamos a bajar la toma por nosotros cuando destituyan al director. Y la idea es asegurarse de que el futuro director cumpla, ¿cómo se pueden asegurar de eso? Tenemos que preguntar al DEM, al DEM que contrata a los directores, o a la municipalidad que contrata a los directores, quién va a venir a ocupar el cargo, de estudiar a esa persona que va a venir a ocupar el cargo, y conversar con ella antes de que... Claro, porque puede llegar a ser peor incluso. Claro. Vale. Ya, gracias Pablo, que te vayas excelente. De nada, no te preocupes.